No todo pasa por estar en la universidad, yo creo. ¿Sobrevaloramos el cartón profesional? Y tú te encuentras con gente, cuando uno ha vivido y ha trabajado en Europa y ha interactuado con lo cotidiano de un país europeo, te encuentras con gente que entró muy mayor a la universidad. Yo creo que, no sé si lo conté aquí, pero una vez vinieron unos alemanes maravillosos, unos profesores de Heidelberg, a un congreso de psiquiatría que los trajo el profesor de él. Geniales, yo aprendí un montón. Y me tocó ir a comer con ellos, le dimos una cena, y me senté al lado de uno muy importante, uno de los máximos psicoanalistas alemanes. Y él me dice, me da a entender que se había recibido de psiquiatra hace 8 años, yo lo miré y le dije, disculpe doctor, usted es mucho mayor que yo. Entonces él me explicó, me dijo, lo que pasa es que yo primero fui electricista, eduqué a mis hijos, los dejé listos para que sean autónomos, y una vez que yo terminé con mi tarea de padre, una tarea que no es como la de aquí en Chile, que se gana hasta los 30 y tantos años, sino que como a los 19 parten a buscar su vida, se van a provincias, y me dicen sus trabajos, sus vidas, qué sé yo, es otra cultura. Y entonces yo me puse a estudiar medicina, y me formé como psicoanalista, y aquí estoy, soy profesor de la Universidad de Madrid. Pero tremendo giro. Y él fue electricista. Ahora yo me acuerdo doctora... Yo digo, esta compulsión... ¿Por qué no salen a la universidad de la vida primero? Se machacan, se levantan temprano, son empleaditos, reciben órdenes. Yo en cuarto año de medicina me puse a trabajar como auxiliar técnico de medicina. En el campo, pobre, aquí en la Laguna de Culeo, Vínculo, Pintué, Rangue, tres consultorios que yo atendía con cuatro pesos. Yo llevé el programa de la leche a Pintué, aquí en el que era la capital de la Laguna. Ahora está seca. Claro, cuando tenía agua. Bueno, estaba lleno de agua en ese tiempo. Y yo conocí lo que era sacrificarte, tomar la micro de San Bernardo, buscar la ambulancia, arreglarte con los pocos medios que había en los pequeños consultorios adosados, porque la familia Letelier donó consultorios en cada punto, hay chiquititos con su bañito. Pero con el gusto de que tú a la semana siguiente, la señora que había tenido el absceso en el dedo, que tú solo habías abierto con una gilet flambeada en una vela, porque no tenía riñón ni bisturí, su dedo ya se había desinflamado y con la penicilina que le había inyectado no tuvo infección. Entonces, yo decía, y ahí aprendí el valor del trabajo, de la disciplina laboral. Entonces, cuando yo me recibí médico, yo ya tenía un postítulo en laboriosidad, entre comillas, en saber cumplir horario, en hacerme responsable de mi trabajo. Entonces, esta compulsión por ir a la, a la, dar la preu e ir a la U. La chuti quería una vacuidad. Bueno, trabajan. Yo me acuerdo, doctora, haber leído hace ya bastante tiempo, estamos atestados de profesionales, hay que mirar el mundo técnico, incluso el artesano, ese emprendedor. Y hoy día eso está pasando, uno agarra una revista y ve cómo es el ingeniero que hoy día fabrica zapatos, cómo la diseñadora que es una exitosa peluquera. Claro. Y uno dice, increíble, ellos hacen un negocio a su medida, les va tremendamente bien, y el que se sacó la cresta por un cartón, para cumplir como con ese rito, finalmente está haciendo cualquier otra cosa. Pero el rito, yo de repente... O no encuentra pega con lo que estudió. De repente, lo he conversado con Julio César, que en su programa, lo llama mucha gente, programa de la radio, son los papás los que quieren que mi hijo sea universitario, lo que yo nunca fui. Yo soy simplemente un taxista maravilloso, pero ¿por qué la compulsión de que el hijo tiene que ser universitario? Se le pone una presión innecesaria. Entonces aparecen, las universidades fabrican salchichas y te fabrican profesionales de muy bajo nivel. La que metió las patas con Felipe Carden, un ignorante que estudió medicina, viejo, probablemente con monos de goma, porque no tienen cadáveres para aprender anatomía. ¿Ah, sí, doctora? ¿No me está haciendo nada lo del mono de goma? ¿Tú crees que te está haciendo una broma? Es que me parece impresionante esto. Hombre, si hay escuelas de medicina que no tienen cadáveres para hacer clase de anatomía. Aprenden con monos de goma, no me hagas hablar mejor, hombre. Pero, doctora, ¿cómo es posible? Bueno, dile a algún periodista que haga una investigación, po. ¿Qué iban a saber después que al otro se le colapsó el pulmón si no lo han visto nunca? ¿Nunca lo han tenido en sus manos? Nosotros teníamos anatomía patológica en tercer año de medicina en la católica. Porque, como vengamos, con el mono de goma uno no sabe si le va a dar un arcado o no. No, es que es natural. Si va a colapsar ahí con la sangre, no sé. Con el mono de goma... El mono de goma es una muñeca. Como jugar un videojuego. Claro, párate mono, siéntate mono, ven para acá mono. Se debe morir de la risa, po, con el mono. Y eso está permitido aquí, en Chile, que los estudiantes de medicina estuven con mono de goma. Entonces, no nos quejemos, pues, de los errores médicos, de los ganapanes que engruesan la fila de la medicina chilena.